de los campesinos que están en la zona pacífica colombiana los que están allá en Nariño en el Valle en Chocó. Bienvenidos, esto es Agricultura al Día. José, es un gusto compartir con usted este inicio de jornada y acompañar a nuestros campesinos en sus labores. Aquí comienza Agricultura al Día, el único espacio que llega hasta sus hogares con las mejores noticias y eventos del agrocolombiano. Y comenzamos con una historia protagonizada por 64 familias de Toca, municipio del departamento de Boyacá, por ser aliadas fundamentales de la industria de la cebada en el país, gracias a una alianza productiva apoyada por la cartera rural, cuya inversión fue de 242 millones de pesos con el fin de apoyar el cultivo de este cereal de gran importancia para el desarrollo de la región. De esta forma, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural apoya una cadena productiva tan importante para la industria y la economía colombiana. Mi nombre es Luis Porfirio Cruz, yo soy uno de los 48 agricultores de esta alianza y que gracias al Ministerio de Agricultura pues ha reactivado nuevamente el cultivo de la cebada que ha sido uno de los grandes cultivos de nuestra zona y que nos dio en los años 80 mucho mucho de comer a todos nuestros viejos y nuestros agricultores tocanos y boyacenses. Así es, en los años 80 Toca, municipio boyacense, vestía sus montañas de dorado. La cebada era el hijo pródigo de estos campesinos que nunca imaginaron que esta época de prosperidad desapareciera. Toca era el espiga de oro de Colombia y desafortunadamente por la apertura económica en el gobierno del doctor Gaviria, esta zona se ve muy desolada porque se acabaron los verdes de nuestros campos y lo amarillo que producía nuestra cebada. Gracias a la alianza nuevamente que ha venido a caer el Ministerio de Agricultura y nuestras políticas nacionales, hemos logrado que se inicie nuevamente a reactivar el cultivo de la cebada. El liderazgo de este campesino que se rehusó a dejar de cultivar cebada, hoy lo convierte en el líder de un proyecto a apoyo a alianza productiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Nos han traído la semilla nuevamente, la semilla maltera, para trabajar con Bavaria. Nos ha traído la asistencia técnica y nos ha brindado algunas herramientas. Con él, varias familias recubraron la esperanza en el campo. Somos 48 familias que estamos activamente trabajando para sacar adelante las 308 hectáreas con compromiso de la alianza. No más con solo participar en las charlas técnicas que nos están orientando, que nos están agrupando y sabemos que con estos fortalecimientos podemos ser competitivos. Don Pedrito, ¿cómo ves que me le acaba de ir? ¿Qué hace tan juicioso, Don Pedrito? Ah, bueno. ¿Su merced ya le hizo el control de maleza? No se le ha hecho el control de malezas, pero ya se retiraron los insumos de la alianza. Mire, lo que hay que hacer es, yo creo que en tres días ya podemos hacer la aplicación. Con eso dejamos al cultivo bien limpiecito. Don Pedrito, entonces, muchos éxitos y vamos a echar el cultivo este año para adelante. Estos campesinos no solo cultivan cebada, cultivan los sueños de sus familias, las cuales han podido sacar adelante gracias al trabajo duro y al amor por la tierra. Tengo tres hijos, de los cuales uno está estudiando en este momento en la universidad, estudia Ingeniería de Petróleos y tengo dos hijos pequeñitos que ya están transcurriendo al bachillerato y los sueños es de que aquí al mañana mis hijos sean personas que piensen en el desarrollo del campo y que piensen seguir impulsando nuestros cultivos en nuestra zona. Mi sueño como campesino es que sea sostenible la agricultura y nos podamos tener un mejor nivel de vida. Desde aquí le digo a los consumidores que nos colaboren, porque no es fácil cultivar en el campo, el campo ha sido tan golpeado, pero seguramente si nuestros consumidores nos ayudan a producir, a consumir las diferentes harinas que se sacan, los concentrados que se sacan de la cebada y de los productos que sacamos del campo, salimos todos adelante. En nuestro recorrido por Córdoba conocimos a Ana Gabriela, una mujer de origen campesino quien combina las tareas domésticas con sus labores artesanales y de quien hemos querido rescatar hoy su talento campesino. Ella recorre las veredas de su región recolectando todos los materiales que la naturaleza le entrega, tales como el totumo y la iraca, con los que hace las artesanías que ha dado a conocer en los mercados y ferias de la región. Cabe destacar que el totumo que se da de un árbol crece de manera silvestre en Córdoba y Sucre. Sirve como base para la elaboración de herramientas. Su pulpa sirve para preparar un jarabe medicinal. La corteza se transforma en totuma y se talla para crear objetos decorativos. Por su parte, la tejeduría en iraca es un oficio ancestral mediante el cual se elaboran textiles, sombreros y canastos. Tomarse un tinto o un jugo en una totuma es lo más delicioso que puede haber, es algo natural. Es así como iniciamos nuestra conversación con Ana Gabriela, una mujer dedicada al trabajo de las artesanías, oficio que disfruta en su día a día en San Carlos, Córdoba. Sus gustos la llevaron a dedicarse a crear lindas artesanías a base de iraca y totumo. Una que me gusta, o sea, lo artesanal me gusta y segundo pues porque una de las formas en que uno puede expresar su sentimiento tejiendo, haciendo diseños en totumo, o sea, uno ahí trata de expresar lo que uno siente. Más que todo en la ciudad de Montería es donde muchas personas ya conocen mi trabajo. Y también ha ido a otras ciudades que han venido personas y han llevado mis trabajos ya, pues por lo menos por allá lo conocen también en otras ciudades. Con la iraca hago muchas cosas, por ejemplo, individuales, portavasos, canasta. Yo cuando empiezo a tejer ahí me va saliendo la idea de qué voy a hacer, no necesariamente me pongo a tejer y voy a ser un individual, no. Yo empiezo a tejer, entonces pienso voy a hacer aquí una figurita diferente y la voy haciendo. La iraca para Ana Gabriela es la materia prima de sus artesanías, material que la misma naturaleza le brinda. La utilización de los recursos naturales que tenemos en nuestro propio medio, donde haya la mata de iraca que no se corte, que no se acabe. Esa es una palma que se corta el cogollo, no tiene que estar abierta la palma, sino cerrado y entonces es de ahí donde sacamos esta iraca. Este proceso ya así, la desmenuzamos toda, 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 toda y queda así. Luego esta palma uno la doblamos así y la echamos en una olla y la ponemos a cocinar. Y le agregamos sal para que ella se conserve y así es más duradera y se seca más rápido. El sol, la aguja y la iraca se convierten en los compañeros de Ana para la creación de sus artesanías. La iraca es algo que cogían para amarrar y es resistente. Entonces yo pensé, yo entonces sí puede, se puede hacer otra cosa con iraca, no solamente amarrar tamales ni amarrar bollo. Entonces ahí fue que empecé a tejer, a hacer los primeros tejidos. Ya hoy en día hago tres puntadas diferentes, antes hacía una sola. Hoy en día hago tres. Rescatar las culturas ha sido para Ana algo gratificante. Por ejemplo, en el caso mío, primera vez que tuve la oportunidad de participar en una feria, ahorita en estos días, y me encontraba con personas que me felicitaban porque, o sea, tratar de rescatar esa cultura que ya se estaba perdiendo, de usar totuma y eso, y llevarlas otra vez allá, a la ciudad, a donde la gente, hay gente que no conocen de esas cosas. La felicidad, que se siente, la respirar, el aire natural que hay en los campos. Eso es, y uno disfruta mucho el campo. Yo, el campo no lo cambio por la ciudad, por nada del mundo. Las historias y personajes rurales también se viven gracias a la magia y tradición de la radio. ¿Por dónde? Pues sintonicen Colombia Estéreo de la Red de Emisoras del Ejército Nacional a las 4 y 30 de la mañana de lunes a viernes. Todos los productores rurales que deseen comunicarse con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pueden hacerlo a través de la línea gratuita nacional 018-051-0050, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. O también ingresar a la página web www.minagricultura.gov.co Para Minagricultura es muy importante escuchar las inquietudes de ustedes, los protagonistas del renacer del campo. Estamos de vuelta, esto es Agricultura al Día. Y en nuestro recorrido por las zonas rurales del país, llegamos hasta la laguna de Tota, en el departamento de Boyacá, donde visitamos una empresa dedicada a la producción de trucha, en la que pudimos apreciar los procesos que requiere entregar el producto fileteado hasta llegar al consumidor final, teniendo en cuenta las etapas de producción de estas truchas en jaula, dentro de la laguna, hasta que llegan a la planta de beneficio. Lo anterior, con todas las normas que exige la ley y que están regidas por la normatividad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de entregar al mercado un producto de alta calidad. En la laguna de Tota, departamento de Boyacá, visitamos unos cultivos de truchas en jaulas flotantes. Allí, nos enseñaron algunos de los procesos necesarios a la hora de crear, levantar y engordar estos pescados con el objetivo de obtener un producto de alta calidad. Partes importantes de aquí del cultivo es la toma del oxígeno. ¿En qué consiste? Tenemos un oxímetro que nos da partes por millón de oxígeno. Aquí en el lago tenemos temperatura del agua y la saturación de la jaula. ¿Por qué es importante la parte del oxígeno? Porque en él podemos ver si el oxígeno llega a estar bajito no se puede alimentar. Porque las truchas primero que todo lo reciben y se corre el riesgo de que empiece a haber mortalidad por causas. Entonces, nosotros aquí tomamos cada hora, se toma el oxígeno y pues estamos pendientes de lo que es todo el cultivo, de lo que es la trucha acá. La fase de levante, nosotros hacemos una primera clasificación. El objetivo es sacar las cabezas, le llamamos nosotros. Las cabezas son los animales más grandes del lote. Entonces, hacemos la clasificación, la pasamos a otra jaula. Cuando hacemos esa clasificación, ya los animales pasan a la fase de engorde. La fase de engorde dejamos, en ese momento estamos dejando entre 4.000 y 5.000 animales que están entre un tamaño promedio de 200 gramos a 450 a 600 gramos, que es lo que se utiliza para el mercado nacional ya para cosecha. Por eso nosotros, yo le decía, manejamos relativamente sus densidades muy bajas, pero lo que hacemos es que acortamos un tiempo en el ciclo del proceso del engorde. Lo que hacemos es mantener al animal tranquilo, que lo que consuma en el alimento sea convertido en carne, que las mortalidades sean bajas, que la dispersión de los lotes sea mínima, que no vayamos a encontrar animales con una talla de 200 gramos con animales de 600, 700 gramos. Entonces, todo esto del bienestar animal lo que hace es mejorar la producción. Bueno, aquí estamos en una jaula donde tenemos la trucha seleccionada para el proceso. Esta trucha está debidamente con una cuarentena. La cuarentena consiste en no darles de comer durante unas 36 a 48 horas anteriores, que no se les echa de comer nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar la malla por si alguna cosa llega a haber un roto o algo, pues que no haya haber fuga de trucha. Entonces, lo primero que hacemos es revisar malla. Después de que está debidamente la malla revisada, procedemos a lo que es la parte de acosarlas, que consiste en hacerlas a una sola esquina para poder cogerlas y enviarlas a la planta. Ya capturadas las truchas, entonces procedemos a enviarlas hacia la parte de la planta para que les hagan su debido proceso. En materia de producción cárnica para 2018 se proyecta alcanzar la venta de 18 mil toneladas al exterior y lograr la admisibilidad a nuevos países. Uno de los principales trabajos que adelanta la cartera rural y sus entidades adscritas como el ICA y asimismo el INVIMA. Tenga presente Carolina que con el fin de diversificar los actuales destinos a los que llegan a Colombia con productos cárnicos, a la fecha están en trámite con 13 países, entre los que están priorizados con mayor avance China, Panamá, Guatemala y Arabia Saudita. Sin duda alguna, una excelente noticia para los ganaderos colombianos. Tras la decisión de la Organización Mundial de Sanidad Animal de mantener y ratificar el estatus de país libre de fiebre aftosa para Colombia, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que Colombia podrá continuar exportando carne en canal y ganado en pie gracias a la eficacia en las medidas de control en campo y la transparencia de las autoridades sanitarias. No solo no perdimos el estatus, sino que nos felicitaron por la forma como las autoridades procedieron. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras exportaciones de carne, que por fortuna están creciendo y están creciendo en forma acelerada y están penetrando nuevos mercados, están a salvo. Quiero aprovechar, ministro, director del ICA y a todos los funcionarios que participaron en esta operación, mis felicitaciones porque esa es la forma de proceder. La labor para la admisibilidad de carne bovina colombiana en nuevos países es uno de los principales trabajos articulados que adelanta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con miras a diversificar los actuales destinos donde ya se exporta la carne nacional. Hoy el mundo no solamente nos conoce los colombianos, los que no vivimos en el eje cafetero, los que no estamos en una región cafetera, vivimos orgullosos del café colombiano, de las flores que son las más lindas del mundo, de la calidad de nuestro banano, pero ya no solamente nos conocen por café, flores y banano, ya somos mango, uchuba, piña, aguacate haz, carne bovina, carne porcina. Hoy tenemos muchos mercados abiertos. A la fecha, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra en trámites con 13 nuevos países para exportar carne bovina colombiana, entre los que están priorizados o con mayor avance, China, Panamá, Guatemala y Arabia Saudita. Los países a los que más se comercializó carne vacuna colombiana fueron Jordania con 4.905 toneladas, Rusia con 3.699 y Líbano con 3.636 toneladas, para un acumulado superior a 12.000 toneladas, lo que representa 76% del total de las exportaciones en el último año. Gracias al mantenimiento del estatus sanitario del país en materia de febre aftosa, la proyección de exportaciones para este año rondará las 18.000 toneladas, según las expectativas de la cartera agropecuaria. El Gobierno Nacional ratifica su compromiso con la ganadería, manteniendo la sanidad e inocuidad que abre puertas a los mercados internacionales y fortalece la estabilidad económica de los productores. Desde Agricultura al Día, la invitación es a que consuma productos cultivados en nuestro suelo patrio, ya que gracias a su gran variedad de oferta, están siempre disponibles en las plazas, supermercados y tiendas de barrio. Por eso siempre busque, pregunte y prefiera productos cultivados en nuestro suelo colombiano. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más. En solo 60 segundos, traemos para ustedes las noticias, eventos y novedades del agrocolombiano. En su gira por Europa, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, resaltó el crecimiento en el consumo interno de carne de ovinos y caprinos, cercano al 10% en promedio de los últimos ocho años. Además, informó que se vienen adelantando acciones conjuntas con esta cadena productiva para fortalecer las ventas externas. El consumo interno ha crecido, así lo demuestran indicadores de las nueve plantas de sacrificio formal, pasando de 84.074 a 84.230 cabezas entre 2016 y 2017. Con el objetivo de promover la modernización y tecnificación del sector agropecuario, el Banco Agrario impulsa las expoferias, eventos que promueven el encuentro de casas productoras y comercializadoras de maquinaria, equipos, insumos y sistemas de riego, con productores de las distintas actividades agropecuarias en cada zona. Este 26 y 27 de abril estarán en Pereira, 3 y 4 de mayo en Zipaquirá, y el 4 y 5 de mayo en Sogamoso, por mencionar algunas fechas. Todas las actividades que realiza el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, usted las puede seguir en redes sociales. Una de las más activas y destacadas es Twitter. Por eso, a continuación, compartimos con ustedes algunos importantes mensajes que el Ministro Juan Guillermo Zuluaga manifestó en su rol de experto y asesor principal del agrocolombiano. Recuerden, en Twitter lo encuentran como arroba juanjezzuluaga. Hoy, en el Twitter del día, vamos a la cuenta oficial del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, arroba juanjezuluaga. Productivo encuentro hoy con la Ministra de Agricultura de Países Bajos, arroba carolashouten. Mantuvimos diálogo franco sobre relaciones comerciales, puerto de entrada de nuestras exportaciones agrícolas, además de gran aliado en inversión y cooperación de Colombia. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, viene adelantando una gira internacional por Europa, llevando a cabo diversas reuniones con entes gubernamentales de agricultura. Y el turno hoy fue con la Ministra de Agricultura de los Países Bajos, Carola Schouten, con quien mantuvo conversaciones con el fin de encontrar nuevas oportunidades de mercado en este continente. Las alianzas comerciales y un posible apoyo económico en el que se puede beneficiar nuestro país. Eso con miras a mejorar la calidad de vida de los campesinos colombianos, tecnificándolos y capacitándolos para cosechar productos con demanda exportable. Asimismo, en otro tuit del jefe de la cartera agropecuaria, arroba juanjezuluaga, culminamos segundo día de reuniones en Bruselas con Arroa Estefano Manservi, director general de Arroa Europe Aid, quien reiteró apoyo en cooperación Unión Europea y revisamos posibilidad de extender el apoyo a nuestro Arroa Minagricultura. Pronto, muy buenas noticias. En su visita por Europa, el Ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, se reunió con el director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Estefano Manservici. Allí, los lazos de amistad entre Colombia y la Comisión Europea se fortalecieron, dando muestras de que muy pronto llegarán excelentes noticias de apoyo a Colombia por parte de Europa. Vale la pena mencionar que esta gira se establece para fortalecer los lazos comerciales con la Unión Europea, mercado con el cual la balanza comercial agropecuaria fue superhabitaria en el periodo 2015-2017. En particular, las exportaciones a este destino se han mantenido por encima de los 2.000 millones de dólares, creciendo a un ritmo del 4% anual, mientras que las importaciones han oscilado entre 359 millones de dólares y 406 millones de dólares. Finalmente, en otro tuit del jefe de la cartera agropecuaria, arroja Juan G. Zuluaga, Sicilia vivió épocas de terrorismo igual que Colombia. Entendemos y acompañamos el gran esfuerzo del gobierno, más aún cuando el objetivo es desarrollar oportunidades para el campo. Arroja Ignacio Corrado, eurodiputado. El ministro de Agricultura reiteró a todos los parlamentarios europeos su apoyo e interés en abrir nuevos mercados para que Colombia pueda expandir su gran riqueza agrícola. La idea es que el ministro Zuluaga, en el recorrido que está haciendo por Países Bajos y Bélgica, continúe promocionando las buenas prácticas de los productos del agrocolombiano, con el fin de seguir aumentando las exportaciones a este destino y a otros más. A sólo un clic de a distancia lo invitamos a conocer el trabajo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la página www.minagricultura.gov.co O también puede seguir de cerca la labor del ministro Juan Guillermo Zuluaga en su permanente recorrido por las regiones. En Twitter lo encuentran como arrobajuangesuluaga. Para ver este, otros capítulos de nuestro programa, puede hacerlo a través de nuestro canal oficial en YouTube, Agricultura al Día. En estos escenarios virtuales, como siempre, podrá encontrar las mejores imágenes del renacer del campo colombiano Carolina. Hasta aquí nuestro programa. José se nos acabó, pero su cita con nosotros es de lunes a viernes a las 5 de la mañana por el Canal 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!